La mayoría de los territorios españoles estarán desde el próximo lunes en la fase 3 de la desescalada ante la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19 en España. Esta etapa es la última antes de volver a la nueva normalidad. Estarán permitidas la mayoría de las actividades, excepto la apertura de bares, nocturnos y discotecas. Con ello, el 52% de la población entrará a esta fase. El estado de alarma ha funcionado y eso es lo que permite ahora estar confrontando su tramo final. De seguir la flexibilidad de este ritmo, el 21 de junio será el último día en que el gobierno llevará la tutela, mencionó el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Hasta este viernes, España acumuló 287.740 casos confirmados y 27.133 pérdidas humanas causadas por el virus.